Bueno, pues no está tan bien como al principio de temporada, parecía que las victorias y ganar era muy sencillo, pero los últimos partidos se le están atragantando un poco. Bueno, el Baleares estaba necesitando victorias, esta victoria le habrá quitado ansiedad. El Baleares yo creo que este año está siendo la sorpresa negativa de segunda B, tiene una plantilla para estar más arriba de lo que está. Bueno, el Mallorca creo que quizás esté pasando el peor momento de la temporada, lleva muchos empates seguidos más esta derrota. Yo creo que tienen una pizca más de confianza después del último resultado y el Mallorca con las dudas que está generando en los últimos partidos, pues se le puede atragantar mucho el Baleares. Bueno, lo que me preocupa del Mallorca o lo que le preocupa a cualquier equipo que juega contra Mallorca es la calidad que tiene, es el equipo que tiene más calidad de la categoría. No tengo una palabra, pero da un poquito de miedo, digamos, un poquito de miedo. El Mallorca si no gana, lógicamente no será el mismo ambiente desde este partido, porque encima pierdes contra tu rival directo en la ciudad. Y el Baleares si no gana se puede meter en un gran problema. Bueno, es un derbi que quizás no llegue en el mejor momento para ninguno de los dos equipos. El Baleares, indudablemente. Hombre, yo creo que el Baleares se juega más porque está en una situación más delicada y el Mallorca tiene todavía un colchón de puntos, que es verdad que cada vez es menos. Para mí es Mallorca, para eso es el líder. El favorito es el Mallorca. Yo diría un 2-1 a favor del Mallorca. Sé que es complicado, pero un 1-2 estaría bien.